Para nuestro pay de limón vamos a ocupar dos paquetes de galletas marías, una lata de leche condensada de su preferencia, una lata de leche evaporada igual de su preferencia, jugo de limón aproximadamente de 15 a 20 limones dependiendo el gusto. Nuestra mezcla es la leche evaporada, leche condensada y nuestro jugo de limón lo mezclamos unos minutitos. Bueno para iniciar nuestro pay colocamos nuestras galletas, colocamos tantita de nuestra mezcla. ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y ya ha terminado nuestro pie. Nada más lo vamos a decorar con unas rebanaditas de limón. Ahora lo tenemos que meter al refrigerador durante dos horas aproximadamente. Pues ya ha terminado nuestro pie, queda muy rico, se los recomiendo, es fácil, muy rápido y lo mejor que queda muy rico. Inténtenlo solo en casita.